Vamos a hablar seriamente, ¿por qué los programadores juniors no consiguen trabajo? ¿Por qué los programadores juniors no están consiguiendo nada? ¿Por qué no están contratando a desarrolladores juniors actualmente? ¿Cuál es la situación actual del mercado laboral para ese sector del desarrollo, para los desarrolladores juniors, vale? Mira, yo te voy a ser muy sincero y quiero decirte la verdad de la manera más cruda y realista posible. El mercado de la programación es amplio, vale, es amplio y hay mucho trabajo, o sea, eso es indudable. Hay mucho trabajo. Y descubre el nuevo curso de desarrollo web que no sabías que necesitabas, en el que solamente haremos proyectos y ejercicios prácticos con HTML, CSS y JavaScript moderno. Haremos más de 100 proyectos y aprenderemos todo lo necesario para dominar estos lenguajes tan importantes en el mundo de la programación web. Pero este curso no es un curso normal, es un curso 100% práctico. Únicamente haremos proyectos, y haremos 100, que se dice pronto. Todo está explicado paso a paso. Tienes decenas de horas de contenido y más de 100 proyectos por delante para practicar, para prepararte para tu trabajo como desarrollador web y para superar pruebas técnicas para puestos de desarrollo web. Aquí puedes ver algunos de los proyectos que haremos dentro del curso, aunque realmente haremos muchísimos más. Esto es solamente una pequeña muestra porque estamos hablando de 100 proyectos de desarrollo web. Es una locura. Además, dentro del curso te regalo dos cositas, soporte técnico a tus dudas y preguntas. Y además, cuando acabes el curso también te daremos un certificado de finalización. Pero bueno, lo importante realmente es que si haces estos 100 proyectos vas a aprender sí o sí. Y creo que eso te puede interesar. Entra al curso desde la URL que aparece en pantalla o desde el enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Pero sí es verdad que está sucediendo algo en este sector que es como una especie de burbuja, ¿vale? Una burbuja como especulativa de que el trabajo se consigue fácil, de que se consigue rápido y tal, ¿vale? Y de que además en este sector se consigue mucho dinero, se gana mucho dinero. Pero realmente en este trabajo se gana bien, se gana, pues bueno, a lo mejor un poco más que la media de la población. Eso es cierto, te lo compro. Pero no se ganan miles y miles y miles de euros para hacerte millonario. Eso no te lo compro. Hay muchas habladurías y está de moda el desarrollo porque es como un trabajo fácil de conseguir, ¿no? Es decir, tú aprendes y consigues trabajo rápidamente. Esto estaba pasando mucho en estos últimos años. Es decir, estos últimos años tú aprendías a programar y prácticamente seguro, pero es que casi seguro, tenías trabajo. Hoy en día eso no se puede garantizar. ¿Por qué? Porque hay muchos juniors, muchos falsos juniors, ¿no? ¿De dónde salen estos falsos juniors? Pues estos falsos juniors salen de una cosa que se llama bootcamps de programación, ¿de acuerdo? Y en otro vídeo te hablaré acerca de por qué los desarrolladores juniors tenéis un problema y tenemos que hablar de un tema serio. Eso lo hablaré en otro vídeo. Pero hay muchos buscamps de programación, ¿no? Por ejemplo, que venden muchas promesas irreales y falsas, completamente falsas. Pero ¿qué sucede? Que no puedes saturar el mercado de gente que en tres meses se cree que es programador. Porque lo que tú te crees que es ser junior, para una empresa no lo es. Es decir, cuando tú has aprendido a programar en tres meses, en un buscan has pagado 7.000 o 8.000 pavos, lo que hayas pagado, y ya postulas a ofertas de trabajo, cuando la empresa recibe ese currículum, ¿de acuerdo? No lo percibe como de un junior. Lo percibe de una persona que todavía está aprendiendo. Es decir, no llegas a junior. No llegas a un perfil ni siquiera trainee para hacer práctica o algo así, ¿no? Al final has aprendido en tan poco tiempo que las empresas saben que es imposible interiorizar todo ese conocimiento y ese contenido en tan poco tiempo. Por tanto, al haber una avalancha de gente que sale de bootcamps porque les prometen trabajo rápido, dinero fácil, aprender súper fácil y súper rápido, toda esa gente se cree que es junior y no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado en ese sentido se satura más en la barrera de los desarrolladores juniors, en esa parte. Eso es mi opinión, es lo que opino. Y por eso muchos de estos desarrolladores que se creen que son junior, todavía no lo son, buscan trabajo, piden empleo, no se lo dan y establecen ese rumor de que es muy difícil encontrar trabajo y por eso algunos desarrolladores no consiguen trabajo. Juniors, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando tú superas esa barrera de ser súper ultra junior, que todavía ni siquiera lo eres, llevas muy poco estudiando. Es decir, pero te diría lo mismo de si haces dos cursos míos. Tú haces dos cursos míos y no te puedes postular a un trabajo todavía. Todavía no estás preparado, no has practicado lo suficiente, no has interiorizado lo suficiente, no tienes conocimiento suficiente. Esto es que es algo obvio. Tú en tres meses no puedes estar preparado para una profesión. A lo mejor en un año, año y medio, sí puedes estar preparado para ser junior ya. Pero es que en tres meses, cinco, seis, siete meses, se me hace complicado, ¿no? Entonces, parece que a esos juniors que llevan demasiado poco tiempo se les complica conseguir trabajo. Lo entiendo y es normal porque las empresas no quieren un junior de tres meses. Quieren un junior de un año, dos años de estudio y de conocimiento, ¿no? Para que sí, sea junior, tenga dificultades, pero le ayuden lo... Sí, le ayuden, lo formen y suba rápidamente de junior en un añito, dos años a semi-senior y así que haga carrera dentro de la empresa. Eso es lo que buscan las empresas. No buscan un tío de tres meses, que ha aprendido en tres meses con promesas de oro y riqueza, ¿no? No lo buscan. Saben que no estás preparado. De todas formas, también te tengo que decir una cosa. Cuando tú no tienes experiencia y eres junior y tienes poco conocimiento, aunque tengas mucho, pero cuando no tienes experiencia laboral en otras empresas, siempre ese primer trabajo es el más difícil de conseguir. El más difícil de conseguir. Entonces, claro, mucha gente también tiene conocimientos técnicos, pero no sabe cómo comunicarse, no sabe cómo hacer entrevistas de trabajo, no sabe cómo superarlas, no sabe cómo contactar con las empresas, no sabe hacer bien su currículum, no tiene un portafolio bien hecho, no tiene un LinkedIn bien optimizado, un sinfín de cosas. Entonces, sumamos a que eres todavía junior sin experiencia. Imagínate que ya tienes un año, año y medio aprendiendo, dos años y estás buscando tus primeros trabajos, ¿vale? O sales de un FP o de una carrera, ¿vale? Tienes conocimientos ya técnicos. O sea, dejamos a un lado los juniors que todavía ni siquiera son juniors. Los de tres meses salidos de un buscan o de algo así o que se han visto dos cursos. Esos todavía no son juniors, pero imagínate que ya sí que lo eres o trainee o te consideras un desarrollador que puede empezar a trabajar, ¿no? Pues es que te puede estar fallando perfectamente el resto de cosas. La habilidad social, la habilidad de comunicación, el currículum, mil cosas, ¿vale? Para eso tengo un curso que te puede ayudar seguramente o te puede interesar. ¿Qué es este curso de aquí? Es este, mira. Este. La guía completa para conseguir trabajo de desarrollador. Te metes a esta URL, a esta de aquí, y le das clic a este curso y lo compras. Ese curso te va a ayudar mucho a optimizar tu currículum, portafolio, LinkedIn y habilidades de negociación y comunicación con la empresa. Seguramente, seguramente no te lo garantizo, pero va a aumentar tus posibilidades de conseguir trabajo. Seguramente, si aplicas lo que digo. Luego también hay una barrera bastante común que es el tema de las pruebas técnicas. Para eso tengo este curso de lógica y este otro curso de pruebas técnicas para que te entrenes para poder superar esas entrevistas de trabajo, que es sin duda otro gran escollo para el tema de los programadores juniors. Muchos programadores juniors no están acostumbrados y no están entrenados a temas de pruebas técnicas que muchas veces son puramente lógicas. Porque hay muchas pruebas técnicas que sí podrían ser pruebas técnicas de, oye, maqueta esto, programa esto en Javascript, que haga no sé qué, no sé cuántas con el DOM y, ok, eso muchos juniors lo pueden superar. Pero cuando hablamos de pruebas técnicas puramente de lógica, de algoritmos, etc., ahí se complica la cosa. Hablamos de que las pruebas técnicas se dificultan mucho a los juniors. De esto tampoco hay duda y está muy de moda. A mí no me parece muy justo porque realmente no se demuestra que tú vales para trabajar en una prueba técnica. Se demuestra trabajando en un periodo de prueba a lo mejor si quieres, pero se demuestra ya en el campo de batalla realmente. También te digo una cosa, para conseguir trabajo más fácil, lo primero que tendrías que hacer es conseguir el primer trabajo lo más rápido posible. Donde sea y como sea, el primer trabajo es el que más te va a formar y más te va a abrir puertas para otro trabajo. Entonces, resumiendo un poco la situación, el mercado está saturado de falsos juniors, que no son juniors todavía porque saben de un buscan, olvidados de los buscan, van a arruinar económicamente y no os van a enseñar mucho. Podéis aprender igual en vuestra casa. ¿Es verdad que el primer trabajo como junior es el que más cuesta? Sí. ¿Es verdad también que si no hay juniors, en el futuro no habrá seniors? Es verdad que cobrar un sueldo alto y ir subiendo poco a poco de junior a middle, a senior, te va a llevar años, pero que el fruto de llegar a ser un desarrollador con bastantes años de experiencia es muy bueno. Sí, por eso te diría que no te desanimaras. Es decir, tú ahora mismo te va a costar encontrar trabajo. Eres junior, ¿vale? Te va a costar encontrar trabajo. Eso es cierto, te va a costar un poco. Pero no te puedes desanimar porque cuando pasen esos primeros baches, cuando consigas tu primer trabajo, el siguiente va a ser más fácil y mejor pagado. Y adivina qué, el siguiente va a ser más fácil y mejor pagado. Y adivina qué, el siguiente vas a tener un huevo de conocimiento, va a ser más fácil conseguirlo y va a ser todavía mejor pagado. Entonces, no te desanimes. El primer paso para conseguir trabajo, el primer punto para conseguir trabajo es tener conocimientos sólidos que no se consiguen en tres meses, se consiguen en más tiempo de práctica y de desarrollo en tu casa y de formación, ¿vale? Eso es así. Luego tienes que prepararte para pruebas técnicas y optimizar bien tu portafolio y tu LinkedIn. Vale, y una vez que ya tienes eso, conseguir el primer trabajo, pues a lo mejor te cuesta alguna semana o algún mes. Vale, cuando consigues el primer trabajo, perfecto, va a ser mal pagado, va a ser con no tan buenas condiciones, no va a ser el mejor trabajo del mundo, pero a lo mejor puedes escalar en esa misma empresa o saltar a otra. Pero esto es así, es un proceso duro y lento que por el cual hemos pasado todo. Yo te quiero decir, no te desanimes para nada. ¿Hay trabajo para los juniors? Sí, hay menos que hace 10 años o 5, pues a lo mejor también porque ya hay más desarrolladores y tal. A lo mejor también, a lo mejor hay más desarrolladores juniors, pero lo que está clarísimo, clarísimo, que sí hay una base de juniors, eso es verdad, pero lo que está clarísimo es que un desarrollador con más de 2 o 3 años de experiencia ya es muy demandado, ya no tiene esos problemas para encontrar trabajo como los juniors. No los tiene, no los tiene y esto es una verdad, como un templo. ¿Te va a costar más siendo junior? Se podría decir que está un poco saturado el mercado de los juniors reales. De los juniors reales no está saturado, pero de los juniors que se llaman muchos y tal, pues sí, puede que esté más saturado, pero ya el mercado de los middle, semi-signior y senior, de los que ya llevan 3 años en adelante de experiencia en el mundo laboral o de 2 para adelante, ese mercado está, vamos, accesible, no, lo siguiente, para el que tiene conocimiento ahí, tiene experiencia ahí, súper accesible y súper abierto a que puedas conseguir un trabajo y bien pagado además. Entonces, no te desanimes porque los juniors del presente serán los seniors del futuro y necesitamos gente que cree tecnología y que cree cosas para la sociedad del futuro. Así que eso es lo que quería comentar en este vídeo, a lo mejor también te puede gustar recibir un consejo mío todos los días, una anécdota mía de programación o de cosas que me han pasado en el mundo del desarrollo. Si eso crees que te puede interesar, estoy mandando todos los días un email contando alguna anécdota de esta en mi lista de correo que está aquí. Es completamente gratis, simplemente dejas tu email y yo te mando un email todos los días contándote algo que a lo mejor te gusta o a lo mejor no, a lo mejor te interesa o a lo mejor no, a lo mejor te aporta o a lo mejor no, pero bueno, yo lo hago con la mejor de las intenciones pues para compartir alguna experiencia y tal. Gente dice que se ríe con los emails que mando. Así que nada, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Los cursos de la descripción también. Chao.